Has soltado algo del helicóptero No jodas Si, has soltado bombas o algo Mierda, eso es que he pulsado algún botón y ya Pues nada Que he tirado Joder, he tirado todos los cohetes Bah, eso es porque he pulsado unas teclas Bueno, pues con el cañón y ya Pues acabo de desperdiciar 80 cohetes, sabes, ni más ni menos Joder Eso es porque coincide Coincide eso con Con el Con las teclas que yo uso Para poder grabar la partida, sabes Ya Pero bueno, pues nada A cañón A cañón y ya está Si con cañón puedo A ver si aparecen A ver 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 ¿Vale l A ver ¿Tú los has llegado a ver? los tiros si pero los vehículos no no, los vehículos no los tiros a lo lejos si en el rumbo que vamos yo me pondría encima de los árboles que hay allí y de ahí atacaría la cabeza porque si atacan directamente a la cabeza de frente, no os arrean ya, lo que voy a hacer es de hecho voy a detenerme aquí no, ahí estamos muy lejos aún vamos, y vamos muy altos eso a mi me beneficia porque el cañón puedes apuntar ahí en plan francotirador con el cañón o que es? entonces voy a ir mirando vamos a ver de los tiros no todavía espérate joder están tirando ahí como negros madre mía no para de disparar y a nosotros? a nosotros no a ver si primero los localizo ya los tengo ¿ya los tienes? si la carretera donde los árboles le dice que haga tú para verlos si no le haga tú no lo ves estoy viendo los veo, los veo el helicóptero nuestro que está disparando a tu timbrel si si estoy viendo si mi artillero disparando mi artillero disparando Estoy parando yo, mañana que se me va, le tenía tiro y se me ha ido. Sigue vivo todavía, ¿no? Sí. 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 Toco alejarme, estoy muy cerca Adiós ¿Te has ido? Cuidado contra los cables Para hacer el animal, ya estamos como ayer Si, eso es lo que hay que solucionar Gracias 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 Vale, me he cargado la cola Gracias Perfecto Ahora ya por la cabeza Muy bien Muy bien Muy bien Gracias 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 es que es un convoy gigantesco voy volando, es lo mejor dicho voy volando el río no, voy flotando el río jajaja es la que le gusta cálido vale, acabo de dar a un PBU no sé, supongo que era el otro de delante acaba de volar en pedazos otro fuera a la mierda de aquí no va a salir ni uno, maldita sea ahí y 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 ¿Pero ya no queda ninguno? No ¿Seguro? Sí, mira, buen trabajo chicos, go home Ah, vale